Este sería el Toyota Land Crucier Prado 2022, cambiando su arquitectura a la arquitectura global TNGA, convirtiéndolo en un SUV muchísimo más seguro, pero al igual que el Land Rover Defender perdería el chasis de largueros o escaleras. Pues sí, al parecer, luego de fuertes rumores al respecto, el Land Crucier Prado también se doblegará a un chasis compacto y más ligero, pero que según estos mismos rumores lo haría aún más fuerte, y es que al parecer el legendario Prado también entraría en la evolución buscando ser más ligero y aún más seguro. La intención es mantener el legado pero cambiándolo desde adentro. Esta nueva generación podría venir con motores híbridos buscando ser más generoso con el medio ambiente pero sin perder su rudeza. Antes de continuar con este video te invito a que si te gusta, le des like, te suscribas y actives la campanita de notificaciones, así recibirás todas las novedades del mundo automotor cada vez que hagamos un nuevo video. En su exterior mantendría mucho del diseño actual para no romper tanto su apariencia, sin embargo, se aprecia una parrilla mucho más robusta, así como unos faros en forma de elea costada que también se replican en las luces traseras. Según estos mismos rumores, la Prado 2022 sería un poco más ancha, pero mantendría el mismo largo y su misma distancia entre ejes. Sí, sé que a muchos de los fanáticos off-road este cambio no podría parecerle nada bueno, pero es una evolución natural donde Toyota se ha tomado las cosas con mucha calma para hacerlo bien y mantener esta leyenda en el estatus en el que se encuentra. Lo que sí parece es que Toyota podría matar la vieja escuela y unirse al campo de los numerosos SUV con chasis compacto, pero que son más resistentes a los tradicionales. En todo caso, falta poco para saber si estos rumores se confirman y veamos una Lan Cruciere Prado que a pesar de todo lo que se pueda decir antemano, sabiendo y conociendo el fabricante, podemos saber que será muy bien diseñada. Y a ti, ¿qué te parece este nuevo diseño del Lan Cruciere Prado 2022? ¿Te parece una lástima que perdamos el chasis de largueros o escalera y lo transformemos también en una versión híbrida? Déjame tu comentario y con gusto estaremos hablando al respecto. Y recuerda que si te gustó lo que viste, por favor compártelo, dale like y suscríbete. De esta forma haces que el canal crezca y podamos hacer muchos más videos para ti. Muchísimas gracias. 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 Gracias.